No entiendo vuestra fiebre que os lleva a acosar Veis a una mujer bonita y os ponéis todos a babear ¿Qué es esta fiebre? No lo entiendo, Facebook no es para ligar ¿Qué es esto? Un mensajito Ey bonita, estás como el pan A ver quién me escribe, es un tío de Gibraltar No lo he visto en mi puta vida Y no pienso conocerlo jamás Y le contesto A ver chato, ¿por qué no me dejas en paz? Es fiebre En tus huevos, fiebre y pajas sin controlar Cada día un bloqueo es algo inevitable ya No hay manera de pararlos, existe el Tinder para ligar A ver si me entiendes No me mola tu piropo aquí No es este el contexto De ligar conmigo porque si ni me conoces La foto, polla, te la guardas para ti Es fiebre En tus huevos, fiebre y pajas sin controlar No te hagas el machito No me insultes por un no Sabes cómo va la cosa Si te digo no es porque no y punto en boca Queda claro, mi perfil no es para ligar Es fiebre En tus huevos, fiebre y pajas sin controlar Si lo pienso bien a fondo Me surge una reflexión Cáscatela tú solito Y deja de acosar por favor tu puta fiebre En tus huevos, fotos, pollas sin controlar Y entonces, en el Facebook Deja de acosar por favor Deja de acosarme así Deja de acosarnos así Deja de acosarme 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 así